Y para este próximo capítulo de Romina Poderosa, veremos que Calidoso queda muy sorprendido al enterarse que los Chitivas se escaparon de la cárcel. Calidoso dice que no es posible que los Chitivas siempre hagan de las suyas, que hay que actuar ya y buscar a los Chitivas, que esto no puede esperar más. También veremos que Virginia no está dispuesta a perder su gran negocio y quitará a Juan Manuel y a su gente de su camino, pues con la ayuda de los Chitivas terminará con ese problema. También le deja claro a todos sus socios que el don sigue al mando de todo. También veremos que Virginia asoció a una conversación con Juan Manuel, donde le hace creer que todo está saliendo como él quiere. Y le dice que Sergio ya no será problema, porque se separan definitivamente. Aparte de eso, Virginia le dice a Juan Manuel que podrían celebrar tomándose unas vacaciones, pues con esto Virginia logra que Juan Manuel se sienta convencido que la tiene en sus manos, pues así él no sospechará de ella. También veremos a Juan Manuel muy asustado, pues se lleva una gran sorpresa al ver a Marlon y a Leo dispuestos a acabar con su vida. Al parecer terminarán con Juan Manuel. Por otro lado, en algunas redes sociales se rumora que Juan Manuel podría salirse con la suya y llegar a un acuerdo con los Chitivas para acabar con Virginia, pues dicen que Juan Manuel los convence, pues eso es lo que se rumora en redes sociales. Hasta pronto y no olvides suscribirte a la campanita, abrazos y bendiciones.